¿Qué es lo que pedían las mamás? En paralelo, el año pasado el gobierno provincial llevó adelante, a través del Ministerio de Salud, una encuesta entre los profesionales de la salud para saber exactamente cuál es la relación que tienen los profesionales de la salud con esta medicina, con las propiedades curativas. Y la verdad es que los que ellos manifestaron en las encuestas que se realizaron es la necesidad de tener conocimientos y capacitarse sobre las propiedades que tiene el cannabis medicinal. ¿Cuál es su uso terapéutico? ¿De qué manera se puede indicar? ¿Y para qué patologías? Porque no es solamente la epilepsia, hay muchas otras patologías en las que el cannabis medicinal puede ser un gran paliativo. Por eso, el gobierno provincial, como decía, abrió la inscripción para que profesionales de la salud se capaciten sobre esta cuestión. El curso se llama Introducción al uso terapéutico del cannabis medicinal. La capacitación va a comenzar el 15 de marzo, va a culminar el 31 de mayo, el curso va a ser virtual y presencial, lo va a conducir Marcelo Morante, que es coordinador nacional del programa de cannabis y también va a estar siendo parte de la instrucción del curso la Ministra de Salud, Sonia Martorano. Sobre esta cuestión, Sebastián Torres, que es subsecretario de Promoción de la Salud, resaltó que el curso es introductorio sobre diferentes temáticas relacionadas a la historia del cannabis, su marco legal, el cultivo, la investigación, el proyecto que lleva adelante la provincia y diferentes indicaciones de uso medicinal. Recordemos que el laboratorio industrial farmacéutico de Santa Fe produce cannabis medicinal y está realizando una investigación muy importante sobre este tema. Algunos de los temas para abordar en este curso van a ser el cannabis sativa y sus derivados, el potencial terapéutico, patologías neurológicas, esto es muy importante porque hay muchas patologías que esta medicina puede ayudar. El análisis de casos y la evidencia científica, el tratamiento del dolor, el uso de patologías pediátricas, esto también es importante, y también algunas patologías relacionadas con la salud mental. Para inscribirse, para poder realizar este curso hay que ingresar a santafé.gov.ar barra gcsalud. Pero nosotros que venimos abordando este tema en los diferentes programas de la productora, hace un tiempito teníamos como entrevistada a una funcionaria del Ministerio de Salud que está dedicada especialmente al estudio del cannabis medicinal. Fue entrevistada por Ciudadanos y ahora lo repasamos su apellido mayorana y aquí la vamos a revisar justamente lo que contaba sobre este tema. La idea es, no es una idea, digamos, hay una capacitación que va a comenzar en marzo, destinada a todo el equipo de salud que se va a dar en forma virtual, que va a quedar grabada para quienes no puedan conectarse en ese momento. Y la idea es abordar en algunos encuentros un poco, digamos, todas estas informaciones básicas que tienen que ver desde cómo hacer un pedido de cannabis para un paciente, cómo indicarlo, cómo dosificarlo, cuáles son sus potenciales usos, cuáles son los derechos del paciente, cuáles son las responsabilidades de los que trabajamos en salud, etc. Así que bueno, también tenemos mucha expectativa del impacto que esta capacitación pueda generar. Fue un tema muy convocante, genera mucho interés, había incluso un campo abierto en la encuesta para que se pudiera hacer algún tipo de comentario y la realidad es que la mayoría de los comentarios celebrando la propuesta, felicitando, agradeciendo, entonces de alguna manera es algo esperado. Y también había una pregunta que era para poder puntuar o elegir los temas que más interesaban, ¿no? Y bueno, y fíjate que el tema más votado, por decir, es potencial terapéutico y aplicaciones clínicas. Es decir que los profesionales de la salud quieren saber para qué sirve, para qué es útil. En segundo lugar, uso para dolor, que aquí ya da cuenta de las consultas, porque sabemos que potencialmente cannabis, más allá de ser una herramienta, por ejemplo, para epilepsia refractaria, puede ser una gran herramienta para tratar el dolor crónico, ¿no? Y el dolor crónico es mucho más frecuente, incluso en la población adulta mayor que vos mencionabas, que la epilepsia refractaria. Entonces, ya en segundo lugar, ese es el tema más elegido. Y un tema que también llamó mucho la atención es el uso de cannabis en salud mental, que, bueno, también es un área plagada de prejuicios, que, bueno, que debe ser allí analizada con la evidencia científica disponible, pero, bueno, también será todo un desafío, por supuesto. Bueno, ahí estaba. Sofía Mayorano, ella integra el equipo de investigación sobre cannabis medicinal que conduce el Ministerio de Salud. Es importantísimo, ¿eh? Los propios profesionales de la salud estaban demandando saber, conocer, informarse, tener todos los conocimientos necesarios para poder después prescribirlo en caso de que sea posible. Así que, muy buena iniciativa para avanzar también en una demanda, no solo del campo de la salud, sino también de parte de papás, mamás y personas que padecen algunas enfermedades y que con esta medicina pueden tener un alivio muy significativo. Totalmente.